Hola Marcelo, ¿cómo estás? José María Listorti, muy buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos acá con Paula y todo el equipo. Bien, José. Hola Pauli, hola a todos. Hola Marcelo. Bueno, ¿te imaginabas alguna vez tener una estrella en la calle Corrientes? Allá en el año 90, cuando empezaba Video Macho, cuando empezaste en Madrid y compañía en la década del 80. ¿Te imaginabas alguna vez estar en la calle Corrientes? No, 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 la verdad que no, jamás imaginé tener un reconocimiento de esta naturaleza, uno va cayendo, primero se lo dicen y de repente por ahí a uno no le cae la ficha. Y a medida que pasa el tiempo y uno se empieza a ver también, empieza a ver que tus hijos te empiezan a hablar de eso, o tu mujer te empieza a hablar de eso, los amigos y la gente, y empieza a transformarse en algo muy fuerte y pensar que el día de mañana uno no va a estar y que va a seguir estando esta estrella en la calle Corrientes como muchas personas importantes dentro del espectáculo que están acá y estatuas también de personas, también de cómicos reconocidos en esta emblemática avenida, es muy pero muy emocionante, así que muy agradecido a todos, la verdad que gracias por tenerme en cuenta entre tantos que han hecho el espectáculo acá en la Argentina. Cómicos y figuras que vos mirabas, me imagino, de tu casa con tu familia. Sí, olvidate, yo era fanático de Olmedo, fanático de Olmedo cuando estaba vivo, después de los programas. Cuando lo mataba, cuando todo el mundo lo mataba. Yo era uno de los que... No, bueno, sí, pero es lógico, viste, muchas veces el reconocimiento para algunas personas viene después que pierden la vida, pero yo era fanático enfermo cuando venía de Bolívar, era un fanático del Negro Olmedo y me encanta, y hoy se lo puede ver acá también. Bueno, de tantas cosas de la tele y de tantas obras que uno ha visto también acá en la calle Corrientes, y de haber acompañado a mi familia también acá, de haber estado con Guille en esta sala cuando hizo la obra con Gastón Sofriti, que es el Metropolitan, mi estrella va a estar justo acá frente al Metropolitan, o estar en el multiteatro hace un tiempo acompañando a la Guille también con la obra que estaba haciendo. Así que... Y venir acá, a la calle Corrientes, es muy lindo siempre. Yo tengo el recuerdo de caminar siempre con mi familia, de venir a Comida Edelweiss, de venir al teatro, es para mí un programón. Y escuchame, y vos que hiciste de todo, hiciste programas de entretenimiento. ¿Nunca te planteaste hacer teatro? ¿Nunca se te dio? Es que nunca me lo pusieron a hacer teatro. Ah, porque vos no sabes cómo producirlo. El Chatufi tiene una compañía... Nunca te llamaron para Carlos Paz, es cierto eso. Es un compañía muy grande de teatro, pero nunca me llamaron. Ellos por ahí eligen más el perfil de Pedro Alfonso, no por celos, paulistas. No, está bien. Por ahí que esté Pedro... ¿Pero estás para instalarte tres meses en Carlos Paz? Yo estaría, pero no estamos hablando de Calle Corrientes. No sé si estoy tres meses para Carlos Paz. Claro, ya es mucho. ¿Por qué no hacemos fallados? Nunca hubo una propuesta seria. ¿Por qué la de Susana hizo el teatro en la Calle Corrientes? Y acá nunca me propusieron nada. Un musical con lo bien que bailás. No debo servirme, me deben ver. La verdad, dígalo. Dígalo, la resta, dígalo. Porque estamos esperando el gran proyecto para hacer Corrientes peatonal, como Broadway, cuando esté terminado, Marciero en la Calle Corrientes. Muy bien. Está muy bien. Vengo con el andador y con la silla de ruedas. Guille te va empujando la silla, claro. Chicos, tenemos que despedir el programa. El año que viene... Me gusta. Estamos dando una gran primicia. ¿Cómo escuchen? Corrientes peatonal. Me encanta. Ahora en el verano empezamos la obra para hacer Corrientes peatonales. Sí, lo veo. A la noche. A la noche va a ser peatonal. Está buenísimo. Está buenísimo. Y es una marea de gente infernal. Vamos a hacerlo peatonal para mejorar esto como paseo para el teatro, para el EWI, para las librerías. Hay un montón de librerías históricas por acá, las pizzerías. Entonces, como se hizo en Nueva York, en Broadway. Me encanta, sí. A la noche Corrientes peatonal. En Time School. En el momento que está terminada, más o menos en un año, estrenamos Corrientes peatonal con Marcelo. Está muy bien. Chicos, nos tenemos que despedir. Si también hay que buscar la obra, los productores, todo. No, no. La parte peatonal, pero no te van a encargar de producir la obra de teatro. Marcelo. Estamos dando la mejor noticia del chat de ustedes. Ah, nos están sacando del aire. No, nos sacan del aire. Marcelo, gracias, felicitaciones. Y gracias también a Reta. Esta murina, Ciudad de Buenos Aires, felicitaciones.